Si Señor estoy temblando delante de Ti, te doy gracias Señor por estar en este día tan bendecido, tan especial con mis hermanos Gracias por Tu maravillosa presencia, digo shalom a mis hermanos de aquí del Bronx, de Poughkeepsie, de las naciones que pueden conectarse ahora o más tarde Gracias maravilloso Dios, porque te haces presente, porque te haces patente, gracias Espíritu Santo Quiero hablar de Ti, querrías Espíritu Santo ayudarme y hacer Tu obra, lo que está en Tu corazón, en Tu propósito, en el plan eterno del Padre Y aquí Tu siervo y aquí Tu iglesia, que Cristo sea muy glorificado en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya Gloria a Dios Pues muchas gracias antes que nada por tanto cariño, tanto amor, también de parte de los siervos que han estado aquí, que ya marcharon a casa Nosotros quedamos un poquito más y ha sido un tiempo, siempre lo digo, cuando venimos nos llenamos, es más lo que recibimos que lo que podemos dar Si quieres mantener tu Biblia abierta en Juan capítulo 4, hoy el título de esta enseñanza, de este mensaje es Abundancia del Espíritu Y es una palabra provocadora, es una palabra con la intención de provocarnos a Dios, a la búsqueda de Dios y a buscar más del Espíritu Santo Hoy es 24 del mes 3 del año 2024 y el Señor nos recuerda la palabra profética del 31 de Diciembre Dos veces, hoy 24 de este mes, Marzo Y solamente tres puntos que quiero, de los ocho puntos, quiero destacar tres puntos El primero, este, el número 3 Año de las dos varas, de gracia y amplitud La voz profética anuncia Tiempo de superabundancia De vacas gordas De abundantes cosechas Donde habrá cantidad, pero también calidad Los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría Disfrutaremos del vino nuevo Y habrá ofrenda abundante de elevación Año de restitución y de recompensa Para aquellos que se esforzaron en el 23 Dios anuncia fuerza para concebir y ser fructíferos El otro punto que quiero destacar es el número 5 Tiempo de presencia de Dios Este año será evidente que su autoridad es suprema Y sus designios se harán sin impedimento Prevalecerá el dominio y el poder del Dios del Evangelio Y todo el que se someta a su gobierno Recibirá una poderosa unción de autoridad La palabra será predicada con autoridad La fe se impondrá sobre la duda El amor sobre el odio Y la luz disipará las tinieblas Y el punto número 8 En este año de gracia y amplitud De la manera que el 24 está rico en significado Así será este año 2024 Glorioso y sustancioso en cumplimientos proféticos Mas Dios pregunta ¿Dónde está el pueblo que me busca? ¿El pueblo que me anhela? El Señor llama a todos los sedientos Y con tierna voz de gracia, misericordia y amor Expresa el deseo de bendecir y honrar a sus hijos amados como nunca Mostrándoles su buena voluntad ¡Dame un aplauso al Señor! ¡Aleluya! De esta palabra profética para 2024 Entonces he destacado el punto 3 Especialmente la superabundancia He titulado a este mensaje Abundancia del Espíritu La superabundancia y la fuerza El punto 5 Presencia de Dios, poder y unción Y el punto 8 Búsqueda y sed Y son precisamente las tres partes de mi mensaje Si el Señor me permite llegar hasta el final En primer lugar Abundancia del Espíritu Santo Un versículo que el Señor nos daba En los sábados de oración Por cierto que ayer tuvimos Un sábado de oración impresionante Se derramó el Espíritu Santo Nos llenó Batallamos en alabanza, en oración Pero luego nos hizo el Señor un viaje a la eternidad Fue como abroches el cinturón Y en el Espíritu viajamos al mismísimo Se nos predicó el Evangelio El Espíritu nos predicó el Evangelio Y viajamos al mismísimo cielo Uno de estos días recibíamos Juan 3.34 Porque aquel A quien Dios ha enviado Habla las palabras de Dios Pues Él da el Espíritu Sin medida Él da el Espíritu No con mediocridad No con escasez Con abundancia sin medida Fijaos como era el ministerio del apóstol Pablo Romanos 15.29 Lo proyectamos Dice Y sé que cuando vaya a vosotros Que seguridad tenía Pablo Sé que cuando vaya a vosotros Llegaré con abundancia De la bendición Del Evangelio de Cristo El Evangelio de Cristo Tiene abundancia de bendición En Romanos 15 Un poquito antes Entendemos por qué 18 y 19 Lo que Cristo ha hecho Por medio de mí Para la obediencia De los gentiles En palabra y en obra Con el poder de señales Y prodigios En el poder Del Espíritu de Dios De manera que desde Jerusalén Y por los alrededores Hasta el Ilírico He predicado En toda su plenitud El Evangelio de Cristo Hermanos El ministerio de Pablo No es otro que el ministerio De nuestro Señor Jesucristo De los discípulos De Él Y de todos los siervos fieles Ha seguido ese ministerio Porque es el ministerio Del Espíritu Santo Son los hechos Del Espíritu Santo ¿Cómo es? En abundancia de bendición Diga conmigo Abundancia de bendición Muy bien Diga conmigo Plenitud de Evangelio Diga conmigo Por el poder Del Espíritu de Dios Eso es Por el poder del Espíritu de Dios Hay abundancia De bendición Hay abundancia De bendición Hay plenitud Del Evangelio Dice el apóstol Pablo En palabra En milagros En obras En hechos En frutos En maravillas Por el poder Del Espíritu Santo Es el mismo Espíritu Santo Que se mueve Como una paloma En medio nuestro En esta mañana Y lo hemos sentido Desde la primera Desde el saludo Del Pastor Patricio Y la primera oración Del Pastor Hugo Hasta este momento Está la gloria de Dios En este lugar Aleluya Gracias Señor Este hombre Este rostro Que pueden ver aquí No es otro Sino Dwight Lehman Moody El evangelista Moody Siglo XIX Hay un librito Pequeñito Pero que es un tesoro Si lo puede conseguir Que se titula ¿Por qué Dios Usó a Moody Los siete secretos De la vida De Dwight Lehman Moody ¿Por qué lo usó el Señor? Y que lo escribió Ni más ni menos Que un colaborador suyo También evangelista Pastor Escritor norteamericano Exactamente Torrey El querido Rubén A. Torrey Estamos hablando Siglo XIX Hasta el XX Vivió Torrey Y yo podría decirlo Con mis palabras Pero de un testigo ocular Quiero leerlo mejor El 5 de febrero de 1837 Nació en una humilde granja De Northfield, Massachusetts Un pequeño bebé Que se convertiría En el hombre más grande De su generación O de su siglo Dwight Lehman Moody ¿Por qué Dios Usó a Moody? El secreto es Que era un hombre Que dependía Del poder de Dios Una vez habló Dios Dos veces he oído esto Que de Dios Es el poder Salmos 62.11 El poder no pertenecía A Moody Como no pertenecía Martín Lutero A Fini El poder le pertenece A Dios Si Moody Tenía algún poder Los tuvo de Dios Ahora El predicador Más impactante De su generación Nos sigue diciendo Torrey El señor Moody Lo más atrayente Es que fue un hombre Sencillo y humilde Sin ninguna preparación Académica O ministerial Un simple vendedor De zapatos Pero De la mano de Dios Logró Grandes proezas La fundación De tres seminarios Hoy Tres mil alumnos Se mueven En esas aulas Se calcula Que en esos días Que no había Avión Teléfono inteligente El internet Ganó para Cristo Algo así Como un millón De almas Tremendo ¿Por qué? Si puede darle el aplauso Celebramos juntos La grandeza del señor Es una inspiración Porque un hombre sencillo Como tú eres una mujer sencilla Yo soy un hombre sencillo Así era él también No había nada especial Pero que se dio Se entregó Completamente al señor Pero también era un hombre Nos dice Definitivamente Bautizado con el Espíritu Santo De hecho Él le pedía a Torrey Cuando iban juntos Le pedía a Torrey Predica tu mensaje Del bautismo del Espíritu Santo Llegó un momento Que Torrey le dijo A Moody Dwight Yo tengo más mensajes Por favor Déjame predicar otro No, no, no Predica el del bautismo Del Espíritu Santo Que ese es el que necesitamos oír Y lo volvía a predicar Torrey El señor Moody Sabía que tenía el bautismo Con el Espíritu Santo No tenía ninguna duda Al respecto Esto es lo que escribe Torrey En sus primeros días Fue una persona muy enérgica Tenía un tremendo deseo De hacer algo Pero carecía de poder real Trabajaba arduamente Pero en las fuerzas De su carne Dos humildes mujeres Metodistas libres Que solían venir A las reuniones de Moody La tía Cook Y la señora Snow Solían acercarse a Moody Al final de las reuniones Y le decían Estamos orando por usted Después de un tiempo El señor Moody Se molestó Y les dijo ¿Por qué están orando por mí? No oran por los que no son salvos Por los que están perdidos aún Dejen de orar por mí Ellas respondieron Estamos orando Para que puedas Obtener el poder El señor Moody No entendía Lo que eso significaba Pero se puso A pensar al respecto Y luego Fue a estas dos Ancianas Y le rogó Me gustaría Que me explicaran Qué quiere decir Eso del poder Ellas le contaron Sobre el bautismo Del Espíritu Santo Entonces Moody No solamente pidió Que oraran por él Sino que se puso A orar él Con ellas también Para recibir El poder Y no simplemente Que ellas oraran No mucho después Un día Antes de partir A unas campañas Evangelísticas En Inglaterra Estaba caminando Por Wall Street En Nueva York Y en medio Del bullicio Con toda la prisa De la gran ciudad Su oración Fue contestada El poder de Dios Cayó sobre él Mientras caminaba En Wall Street Y tuvo que apresurarse A la casa de un amigo Y llamó a la puerta Amigo Préstame una habitación ¿Qué te pasa? Préstame una habitación Y se fue a solas Con Dios En esa habitación Moody Se quedó dos horas Y el Espíritu Santo Lo llenó Con tanta alegría Que tuvo que decirle Por favor No me den más Que me muero Porque no aguanto Tanto gozo Salió de ese lugar Con el poder Del Espíritu Santo Sobre él Y cuando llegó a Londres El poder de Dios Fluyó a través De Moody Poderosamente En el norte Cientos fueron agregados A las iglesias Y eso fue Lo que llevó A que Le invitaran A las campañas En años posteriores Hombres Y mujeres Eso es lo que Todos necesitamos El bautismo Del Espíritu Santo Nosotros también Aleluya Gloria a Dios Amén Yo lo necesito Me siento Tan débil Me siento Tan necesitado Del Espíritu Santo De esa Unción fresca De esa llenura Del Espíritu Os acordáis Del río De Ezequiel En Ezequiel Capítulo 47 Voy a leer Desde el 3 Hasta el 6 Y salió El varón Que no era otro Que Jesucristo Hacia el oriente Llevando un cordel En su mano Midió mil codos Ojo Desde el nacimiento Desde el trono Desde el templo Fueron midiendo Claro un río A veces un gran río Nace De una forma muy humilde Tu ves el nacimiento De un gran río Y dices No puede ser Claro Luego hay afluentes Que lo enriquecen Y la lluvia Las nieves Pero a veces Los nacimientos De un río Son muy humildes Y desde debajo Del altar Nacía aquel río Ahora Mide mil codos Alejándose Del nacimiento O sea Descendiendo la montaña Por decirlo así El río cada vez Se va haciendo ¿Qué? Más grande Caminando Hacia adelante Salió el barrio Hacia el oriente Llevando un cordel En su mano Me dio mil codos Y me hizo pasar Por las aguas Hasta los tobillos O sea El Señor Jesús En una cristofanía Le dice a Ezequiel Ahora detente Hemos caminado Nos hemos alejado Fue todo un trabajo Porque en ese templo Están los planos Del templo Digamos que Espiritual Celestial Todas unas medidas Que iban tomando Minuciosamente Y ahí estaba Ezequiel Tomando nota Como escribano Tomando nota de todo Detente Le dice Métete Y entonces Se detiene El profeta Y se mete Y dice Que el agua Le llegaba Hasta los tobillos ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos Midió otros mil O sea Se siguen alejando O sea El profeta sale a la orilla Siguen caminando Alejándose Del nacimiento Del río Hacia abajo Y midió otros mil Y el agua Le llegaba Hasta las rodillas Otra vez Midió otros mil Me hizo pasar Por las aguas Hasta los lomos Verso 5 Midió otros mil Y era ya un río Que yo no podía pasar Porque las aguas Habían crecido De manera Que el río No se podía pasar Sino a nado Y me dijo ¿Has visto Hijo de hombre? Como que Ahí se detuvo ¿Has visto Hijo de hombre? Dije Ahora hemos llegado Cuando ya es Un río Salutífero Un gran río ¿Has visto Hijo de hombre? Avanzamos una Por favor Todos estamos En el servicio En el trajín Que decimos En España En la vida En el que hacer Sirviéndole a nuestro Señor En nuestras respectivas Responsabilidades Pero muy a menudo El Señor Nos dice Detente Especialmente A los servidores Que tenemos El complejo Marta Detente Búscame Métete Métete En el río Sumérgete Y si Notamos El agua Hasta los tobillos Hay que ir más lejos No podemos Conformarnos Si notamos El agua Por las rodillas Hay que seguir avanzando Hay que ir más allá Porque no podemos Conformarnos Con un evangelio Que nos refresca Con una agüita Con un evangelio Escaso Mediocre Necesitamos El río Abundante El río Ni siquiera Por la cintura El río Que nos podemos Sumergir Nos podemos Sumergir Es más Es un río Donde ya no tengo Yo el control Me lleva El agua Del Espíritu Esa es la abundancia Del Espíritu Que tenemos que buscar Por eso Dile el que está A tu lado Detente Dile Busca Dile Sumérgete Amén Eso fue lo que Jesús dijo En Hechos Capítulo 1 Versículo 5 Hechos 1 5 Porque Juan Ciertamente Bautizó Con agua Mas vosotros Seréis Bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de No muchos días No vayáis Detenidos Hay que Quedaros ahí Quedaros ahí Y la palabra Bautizados Y bautizo En el original Es la palabra Sumergidos Y eso Es la dimensión Del bautismo La plenitud La llenura Del Espíritu Santo Ahora me gustaría Ilustrarlo Con la ayuda De mi esposa Con permiso Voy a descender He traído el agua Y todo Voy a ver si Encharco Lo menos posible Muy bien Aquí tengo Una regadera Mira De la casa pastoral Ok Me ayudas Barón querido Por favor Quieres venir Muy bien Vamos a hacerlo así Vanessa Tú ponte aquí En el medio Querido Tú que estás fuerte Agárralo bien De ahí Eso Cuida que está llenita Está llenita Muy bien Y aquí tenemos Un vaso Me ayudas Por favor Madre Gracias Este vaso Eres tú Este vaso Soy yo ¿Verdad que sí? Entonces Ayúdame hermano Lléname el vaso Por favor Ay Dios no quiere El vaso Aprovecho Está buena Dios no quiere El vaso A medias Como muchos Que tienes Al Espíritu Santo Claro que sí Desde el momento Que creía En Jesucristo Tengo Al Espíritu Santo Siento Al Espíritu Santo Me da testimonio De que soy Un hijo De Dios Pero el Señor Quiere que estemos ¿Cómo? Lleno Del Espíritu Santo Lleno 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 Del Espíritu Santo Así quiero Yo a mi esposa Así quiere la esposa A sus maridos Así queremos A nuestros hijos ¿A que sí? Pero Eso no es lo que dice Allí Bautizados Con el Espíritu Santo Lo que dice Es diferente Llénalo por favor Sin miedo Sin miedo Todo 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 Eso es Llena Llena Sin miedo Tú ahí Dale Atento la cámara Que se vea bien En Pukipsi Que se vea bien En las naciones El vaso baila ¿No? Dale Sin miedo Hasta arriba Agarra bien Más 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 Hasta ahí Un poquito más Para allí Pregunta ¿El vaso está lleno? Está rebosando No solamente está lleno Está que Sumergido Así es como Dios nos quiere Sumergidos en el Espíritu Santo Porque fijaos que importante Fijaos que importante Puedes decir No solamente El Señor El Señor es el contenido Es el continente No solamente es el que me llena Es en quien habito Es mi todo Es mi vida Y eso es lo que experimentamos Cuando nosotros le buscamos en oración Cuando nosotros le buscamos en oración Cuando tú te metes en tu cuarto a orar Cuando venimos los sábados en la mañana Cuando buscamos juntos En los tiempos de la intercesión O en las reuniones de la iglesia Donde están dos o más La gloria del Señor Y tú buscándole La gloria del Señor Llenando tu cuarto Llenando tu habitación Llenando tu hábitat Para estar sumergido Sumergida En el Espíritu Santo Esa Esa yo quiero que sea la dimensión De mi vida Porque fíjate ¿Qué pasa cuando te sumerges en el agua? Tocas la pared Hablas Se ha creado un microclima ¿Sí o no? ¿Cuántos han sentido paz alguna vez allí? Que se han quedado debajo del agua Y han dicho Uy, aquí no hay ruido Qué tranquilo Cuando tú vives En la presencia de Dios Es un hábitat Es un microclima de paz Estás sumergido en Él Él te llena Él te envuelve Ahí puedes oírle Ahí puedes escapar De la contaminación del mundo ¿Y saben lo que yo he descubierto? Algo muy importante El viejo hombre se queda ahogado Como los carros de faraón Como los caballos de faraón El viejo hombre La carne mía Allí se queda sepultada Allí se queda ahogada Y me lleno En el hombre nuevo Me lleno del Espíritu Santo Amén Ya no aguantas Puedes dejarlo ahí con cuidadito Cuidado con el cable Dejadlo sumergido Dejadlo sumergido ahí Ay A ver si lo puedo decir Muchas gracias Gloria a Dios Aleluya Aleluya Di conmigo abundancia Del Espíritu Santo Número dos Presencia de Dios Poder y unción ¿Cuántos aman la presencia de Dios? No sé si se aprecia Pero al menos en la realización Avanza una por favor No sé si se aprecia aquí en la pantalla Pero quizás en casa y en Pukipsi Esto es Lo que encontramos Es desagradable Vuelve a la de antes Vuelve a la de antes Vuelve a la de antes Presencia de Dios Ahí déjalo ahí Porque es un poco desagradable Resulta que Vanessa y yo cumplimos 25 años Y el 4 de abril Entonces Nos fuimos un par de días Para Plymouth, Massachusetts Y fuimos Y también Boston Y son cuatro horitas Cuando llegamos Nueve y media de la noche El martes Resulta Que habíamos reservado En un hotel De estos de carretera Un hotel sencillo Y pues en Booking Decía que hasta las 10 Estaban ahí para atendernos Y mandamos un correo Diciendo que llegábamos Media hora Entre las 9 y media Cuando llegamos Todo estaba oscuro No había nadie Llamamos a la oficina No había nadie Y entonces En el buzón Nos dejan una nota Su llave de habitación Está en el buzón Y entonces Agarramos la llave Y decimos Bueno pues No han cumplido El horario de Booking Pero no pasa nada La habitación Era la número 6 Entonces Llegamos A la habitación Y nos encontramos Esto La cama sin hacer Esos son Papel Las papeleras Y eso de ahí Las esquinas Son toallas Usadas En el baño Nos encontramos La habitación Desecha Y además Bien deshecha Y nos pusimos A reclamar A la gente Que por cierto No había ningún teléfono Para atender Nos pusimos A reclamar Que nosotros No íbamos a dormir Lógicamente ahí Y llamamos Y escribimos un mail Y acabamos sacando En emergencia En un hotel Cerquita de ahí Sacamos un hotel Ya mejor Más caro Nos costó más caro Pero llegamos Y la habitación Era una habitación De lujo Estupenda Bueno para nosotros Por lo menos Estupenda la habitación Todo limpio Hermoso Una buena duchita Después del viaje Y a reírnos De la anécdota Ya está A dormir Pero que dirás Nosotros siempre Tenemos la costumbre Hemos aprendido Por año Antes de dormir En un hotel O en un lugar extraño Oramos Pero se ve que No oramos mucho No oramos con la suficiente fe O que había Y algo Había contaminación espiritual Porque mi esposa No pudo descansar Aquí el servidor Tuve dos pesadillas En una pesadilla Como que Pedro Sánchez Me quería meter En su gobierno Y eso para mi Es una pesadilla Y Pedro Sánchez Es el presidente De Estonia Y la otra pesadilla Era alguien Que me quería Hacer daño Que me estaba Persiguiendo Algo Terrible Me desperté No había descansado Le dije a Vanessa Vanessa En esta habitación Había contaminación espiritual Teníamos que haber ¿Qué dirás? Nos volvimos Íbamos a estar otra noche Por ahí Pero vimos Boston Un ratito Y nos dijimos Nos vamos para casa ¿Por qué? Porque cuando llegamos A la casa pastoral Aquí A las oficinas Fue como llegar a casa ¿Sí o no? Mira llegamos allí Que a gusto dormimos Que bien se está en casa Porque en definitiva Es un lugar Acomodado Pero consagrado Para el Señor Ahora piensa esto Si yo soy así Si mi esposa y yo Cualquiera de nosotros Somos así Que no dormiríamos En una habitación Así Sucia Y desordenada Cuanto más El Espíritu Santo Si queremos la presencia Que el Espíritu Santo Esté presente Se manifieste Y esté a gusto Debemos tener Debemos tener nuestra habitación Limpia Cuidada Ordenada Tres de este mundo En comparación con tu presencia Llenando mi vida Llenando mi vida Por eso me limpio De toda contaminación Quiero tener mi casa Preparadita Para ti Señor ¿Por qué pudimos reposar? Porque es un hotel Cinco estrellas Es una casa humilde Pero es una casa Pero es una casa limpia Y consagrada Tú y yo somos una posada humilde Pero si te consagras La presencia de Dios Va a estar En ti Manifestándose Llenando El Espíritu Santo Ama Un templo limpio ¿Cuántos dicen amén? Amén Quiero que medites un momentito En su nombre Amén Gloria a Dios El Antiguo Testamento Lo llama tres veces Santo Espíritu El Nuevo Testamento Espíritu Santo Noventa y dos veces Nota que el Padre Se ha revelado Con un nombre Yahweh Jehová Yehúa El Yo Soy Como nos habló La semana pasada El Hijo también Se le ha dado un nombre Jesús Jesucristo Incluso Emmanuel Pero y el Espíritu Santo Le llamamos como Espíritu Santo Y también a veces Santo Espíritu O simplemente Espíritu Y eso es parecido A que a alguien Tú le llames Hombre Bueno Si pero como se llama Hombre bueno Como que hombre bueno Espíritu Santo Es como llamar a alguien Por lo que es Y un atributo Por ejemplo Mujer peligrosa Claro Varón amargado Dama Dama cortés Si pero eso está describiendo Que es una mujer O es un hombre Y algo de su personalidad Pero ese no es su nombre ¿Me estáis siguiendo? Avanza una por favor En el Nuevo Testamento Se le llama Neuma Y también Paráclitos El viento De Dios El ayudador El consolador En hebreo En hebreo Se usa esta expresión Ruaj El aliento El viento Pero normalmente No se nos ha dicho Que le llamemos Paráclitos Aunque le podamos decir así O ruaj O neuma Cuando nos referimos a él Simplemente le decimos Avanza una Santo Espíritu Y Espíritu Santo Y así ha querido Dios Que nos relacionemos Con la tercera persona De la Trinidad ¿Por qué? Porque el Señor Está enfatizando O llamando nuestra atención A su carácter A su naturaleza A su función En nuestras vidas Es decir Puesto que ese Espíritu Avanza una Puesto que ese Espíritu Dios quiere que vivamos En el Espíritu Como él es El Espíritu Santo Entonces tiene que Vivificar nuestro Espíritu Para venir a morar En nuestro Espíritu Y relacionarse Con nosotros En el Espíritu Y también hacernos Espirituales Es decir Que nos comparte Su naturaleza Y su carácter Nos está diciendo el Señor Si quieres tener amistad Conmigo Tú tienes que tener Una amistad Con el Espíritu Santo Y tienes que ser Tú tienes que ser Espíritu Tú tienes que nacer De nuevo Tú tienes que ser Espiritual Porque yo voy a A relacionarme Yo busco adoradores En Espíritu Y en verdad Puesto que es santo Nos quiere Un templo Como santo No quiere Un templo Inmundo No se lleva Bien con el pecado Se tapa la nariz Cuando están las cosas Mal En nuestra vida Nos hace santo Para poder Convivir Con nosotros Para que seamos Un templo Consagrado Para Él Como dice en 1 Corintios 3.16 No sabéis Que sois Templo de Dios Y que el Espíritu De Dios Mora en vosotros Y es curioso Que a un cristiano Se le pregunte esto ¿No sabéis? ¿No lo sabían Los corintios? Lo sabían Pero es como Que no lo sabían En última instancia Todo pecado Es incredulidad Porque la vida De santidad Se vive por la fe Porque la vida De santidad Echa mano De la gracia De Jesucristo Y es por la fe Que echamos mano De la gracia Y podemos vivir En santidad Por la fe Vencemos al pecado Por la fe En la obra De Jesucristo Pero hay una lectura Incluso aún mayor Todo pecado Es incredulidad Porque cuando tú Eres consciente De que eres Templo del Espíritu Santo Primera de Corintios 6.19 Hoy ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no soy vuestros Porque habéis sido Comprado por precio Glorificad Pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Y en el versículo anterior Dice Huid de fornicación Y de idolatría Todo pecado Todo otro pecado Está fuera del cuerpo Pero el fornicario Está pecando Contra su cuerpo Y sois templos Del Espíritu Santo Cuando tú estás Por la fe Consciente De la presencia De Dios Yo ayudaba A un hombre Que lucha Con la pornografía Y le digo Con mucho cariño Porque nosotros tenemos Lo que llamamos Grupos de apoyo Para la libertad Esa plaga Hoy en día De la pornografía Pues tenemos grupos Para ayudar Especialmente a los hombres A salir De la pornografía A ser libres Y también tenemos Un ministerio Para también otra lacra El abuso El maltrato Hacia la mujer Y el abuso Especialmente cuando son Niñas Y niños también El abuso Tenemos otro grupo Que le llamamos Puro corazón Que es para sanidad Por esa otra lacra Y ayudaba a uno De estos hombres Y yo estaba con él Y le digo Dime una cosa ¿Tú verías pornografía Delante de tu esposa Con tu esposa al lado? Jamás Piensa ¿Verías pornografía En el salón de tu casa Con tus hijos A un lado Tus hijos a un lado Y a otro lado No Y ahora ¿Abrirías tu computadora Y te pondrías a ver Pornografía Delante de mí? No Estaba ruborizado ¿Y cómo puedes ver Pornografía Delante del Espíritu Santo? ¿Y cómo puedes Maltratar a tu esposa Delante del Espíritu Santo? ¿Y cómo puedes Mentir y estafar En un negocio Delante del Espíritu Santo? Y todos los demás pecados Cuando estás consciente De la presencia de Dios Y que somos templos Del Espíritu Santo Él es espíritu Y quiere que seamos espirituales Y Él es santo Y nos está comunicando Que quiere que seamos santos Que tengamos Esa consagración Esa santidad Para que Él pueda vivir A gusto con nosotros Por eso todo pecado Tiene una raíz De incredulidad Porque tú Cuando tú por la fe Dices como los profetas Vive el Señor Delante de cuya presencia estoy No te conduces De cualquier forma Tú quieres agradar a Dios Si el temor de Dios Está en tu corazón ¿Sí o no? Pero tengo una buena noticia Una noticia de la gracia Una noticia del Nuevo Testamento Avanza una por favor Porque la santidad En el antiguo pacto Era semejante A el gusano La fuerza del gusano De hecho se le dice A Jacob gusano Un simple gusano eres Imagínate por un momento Que le encomendamos La misión al gusano De polinizar Una planta Una flor Que está en lo alto De esta bandera Y el gusano está ahí Donde está el pastor ¿Verdad? Y el gusano dice Madre mía Que tarea Que me han encomendado Toda la vida Y no lo voy a lograr Reptando Arrastrándome Arriesgándome Que un ave Me alcance A que algún reptil Me coma Para llegar allí Y una vez que he llegado allí Y agarro el polen ¿Dónde lo tengo que llevar? Si ya se me fue la vida Vivir en santidad En las fuerzas de la carne Es exactamente igual Es improbo Es una tarea Penosa Es un esfuerzo Y frustrante En definitiva Oh, pero cuando a ese gusano Le pasa por encima Un proceso de metamorfosis Y es transformado En una mariposa Y recibe una nueva naturaleza Y tiene alas para volar A ese mismo gusano Que ahora es una mariposa Encomiéndale Polinizar Y dice la mariposa Encantada Y donde llevo el polen Y lleva el polen Es no solamente fácil Un placer Esa es la diferencia De vivir en santidad En el viejo pacto Y vivir en santidad En el nuevo pacto En el viejo pacto Es en tus fuerzas Es en tu humanidad En el nuevo pacto Dios te dice Sé santo Pero te doy alas Para volar Te doy mi espíritu Te doy mi poder Te doy mi gracia Te doy mi victoria Te doy la capacidad Gloria a Dios Y si hay alguien Que me está escuchando Como de estas dos vidas Que nace todo a Jesucristo Que bendición de reunión Tenemos hoy Plenitud del Espíritu Santo Salvación Si hay alguien aquí Que dice Yo me siento así Juan Carlos Yo me siento un gusano Todo es en mis fuerzas Amigo mío Amiga mía Estás en el mejor lugar Los hermanos de Pukip Si has llegado Al mejor lugar La presencia de Dios Te quiere transformar La presencia de Dios Te quiere hacer un hombre nuevo Una mujer nueva Si alguna está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Vas a ver Que Él te da alas Que Él te da vida Del Espíritu Ahora vas a creer Y vas a querer agradar Y el fruto Es que quieres amar a Dios Denle un aplauso Al Señor Por eso Aleluya Esto lo dijo Leona Ravenhill El mayor milagro Que Dios puede hacer hoy Es sacar a un hombre impío De un mundo impío Hacerlo santo Luego devolverlo A ese mundo impío Y mantenerlo santo En Él Eso lo ha hecho Dios Conmigo Eso lo ha hecho Dios Contigo Amén ¿Qué es lo único Que nos pide? Consagración ¿Qué es lo único Que nos pide? Avanza una Por favor Como la habitación De la casa pastoral Que está limpia espiritualmente Que está limpia Siempre arregladita Es un lugar sencillo No es un hotel cinco estrellas Pero es un lugar consagrado Para Dios Y para los siervos de Dios Y allí estamos Como en casa Estamos tan a gusto Lo único que pide el Espíritu Santo Él te dice Yo te voy a dar la fuerza Yo te voy a dar las alas Yo te voy a dar la victoria Pero lo único que te pido Es que te consagres Para mí Concédeme el lugar El trono de tu vida Dame cabida Límpiate Conságrate para mí ¿Entiendes? Y no es como en la religión Por temor Quiero estas palabras Leerlas El trabajo más importante Del Espíritu Es que nos enamoremos Del Señor Jesús Amén Cuando Jesús estaba en la tierra Él enamoró a la esposa Ahora Es el Espíritu Santo El que revela a Cristo Y nos enamora de Él Amén Nuestra consagración No es por temor Sino por amor Amén Igual que yo no estoy Con mi esposa Diciendo No tengo que estar con ella Porque si no estoy con ella Soy un promiscuo Si no estoy con ella Entonces No hay nadie que esté a mi lado No hay nadie que me cuide Y estoy con ella Por el interés O por el temor Es la forma De que yo me mantenga Más o menos fiel Encaminadito en la vida Pero vaya matrimonio Más pobre Hijo mío Eso no es un matrimonio Es una esclavitud Con razón le llaman esposa Entonces Eso no es Así no es Como cuando mi hijo pequeño Decía Papá Yo no quiero casarme nunca Os he contado Esa anécdota ¿Verdad? Yo no quiero casarme nunca Como él pensaba Yo separarme de mi papá De mi mamá Que estoy tan a gusto en casa Y irme con una mujer Yo no quiero casarme nunca Ahora que tiene 17 años Está diciendo Papá ¿Cuál será la mía? Ya ha cambiado Ya no es un sacrificio igual ¿Por qué me consagro a mi esposa? Porque la amo He decidido Despertar a su lado Todos los días de mi vida He decidido Estar con ella hasta el fin Porque la amo Me consagro por amor Así el Espíritu Santo Te revela Cristo Te revela la cruz Te revela la gracia Te revela quien es Dios Te enamora de Cristo Y tú te consagras Porque dices ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes Palabras de vida eterna Separados de ti Nada podemos hacer Me consagro por amor ¿Hay aquí alguien Consagrado por amor Al Señor Jesucristo? ¡Aleluya! En Hechos capítulo 1 Verso 8 Jesús les dice Pero recibiréis poder Amén Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén Y en toda Judea Y en Samaria Y hasta lo último De la tierra Amén Avanza por favor Esto lo dijo A.B. Simpson A.B. Simpson Escribió un libro Maravilloso Ya muy viejito El libro Pero que se llama El poder de lo alto Y A.B. Simpson Una atrás Una atrás por favor Dijo esta frase Que me encanta El Espíritu Santo Tiene poder Y nosotros lo tenemos a Él Amén Dí conmigo Yo no tengo poder Dice la Biblia Que no sabemos Ni orar como conviene Algo tan sencillo Como orar No sabemos Ni orar como conviene No sabemos Dí conmigo No sabemos ¿Cuántas cosas No sabemos? Decidí No sé Y tantas cosas Cambiarme yo a mí mismo Imposible No sé El hombre es tan débil Que ni siquiera Se puede salvar A sí mismo Necesita un salvador Que lo salve Así de débiles somos Pero Cristo vino Amó a los débiles Murió por los débiles Salvó a los débiles Como tú y yo Amén Pero hay que reconocer Necesito su poder ¿Cuánto necesitan aquí Su poder? Amén Cuando Jesús dijo Recibiréis poder No estaba diciendo Quedaos en el aposento alto Que van a caer Polvos mágicos Como en Peter Pan ¿Se acuerda? Que le hacían volar Quedaos en el aposento alto Que va a venir un viento Y de repente va a ser Una energía Angelical No estaba hablando No estaba hablando De algo místico Ni sentimental Cuando dijo Recibiréis poder Estaba hablando De una persona Es el Espíritu Santo Bien leído Este versículo es Recibiréis al Espíritu Santo Y Él os dará el poder Amén Yo no tengo poder El poder lo tiene El Espíritu Santo Pero yo tengo El Espíritu Santo Y entonces Él me da el poder Para servir a Dios Amén Amén Entonces Ahí sí que podéis ver Este hombre Ave Simpson Y Ave Simpson Él Avanza donde hay un tranvía Él lo ilustró así Una más Una más Una más Él lo ilustró así Él dijo lo siguiente Mira Él dijo Nosotros somos el tranvía Tenemos El hombre nuevo El hombre espiritual Ya que Ya es una mariposa Ya está transformado Es como el tranvía Tenemos toda la maquinaria Y toda la capacidad Pero el tranvía Se tiene que conectar A la electricidad Nosotros no tenemos Ningún poder Pero en el momento En el que nos conectamos Con el Espíritu Santo Él es el poder Que nos hace andar Él es el poder Que nos hace funcionar Que pone la maquinaria En funcionamiento ¿Lo está recibiendo? Sí Pero dice entonces Ave Simpson Pero el tranvía Tú no lo ves ir Donde quiere Porque algunos dicen I got the power Yo tengo el poder Entonces ven Espíritu Santo Llegamos esto Y lo otro Y lo demás allá Y se sienten Como empoderados Pero el Espíritu Santo Mismo dice Madre mía No así no Así no es El tranvía No va donde quiere El tranvía Tiene raíles Tiene vía El tranvía Se llama así Trenvía Tiene sus rieles Y entonces Esa es la voluntad De Dios El Espíritu Santo Te da poder Pero el Espíritu Santo Siempre te pone En el camino De la voluntad De Dios Y ahí es donde Funciona nuestra vida Y cuál es la voluntad De Dios Recibiréis poder Y me seréis testigos En Jerusalén Judea Samaria Y hasta lo último De la tierra En el momento En el momento En el que tú Te conectas Con la misión De Dios En el momento En el que tú Te conectas Con el propósito De Dios En el momento En el que tú Te conectas Con lo que Él está haciendo En la tierra El Espíritu Santo Te empodera Y te pone A funcionar Para salvar vidas Para llevar amor Para tocar otros corazones Y para poder Hacer avanzar El reino de Dios Aleluya Entonces dale para atrás Si eres tan amable Y una más Déjalo ahí Que quiero leer Luego Fíjate El otro día Estaba meditando Y me hace el Señor Pensar Cuando yo recibí El bautismo Del Espíritu Santo Y dijo Oye Señor Esto es una Esto es una clave Espiritual Que me están mostrando Y luego lo confirmé En la palabra Pero Hasta lo obvio No lo tiene que hacer Ver el Espíritu Santo De repente Me hace pensar En la forma En la que yo fui Bautizado con el Espíritu Santo Resulta Que yo Le había pedido Al Señor Bautízame Quiero hablar en lenguas Quiero la misma experiencia Que ha tenido mi pastor La quiero tener yo también Esa libertad Esa plenitud Y yo notaba Que también Estaba intentando En mi fuerza Hacer muchas cosas Y no tenía El poder de Dios Entonces Se lo pedí En oración Y lo busqué Por meses Y parecía Algo inalcanzable Lo buscaba Lo buscaba Y no lo hallaba Probablemente Me faltaba la fe El caso es Que nos llevaron Y me hizo entender El Espíritu Santo ¿Cómo recibiste tú El bautismo Del Espíritu Santo? Nos llevaron a orar En un campamento Por los jóvenes Esa noche Iba a haber Administración Era un campamento De verano Para jóvenes Y los líderes Teníamos que orar Por los jóvenes Como el predicador Era un evangelista Y un profeta australiano Y había líderes Que hablaban inglés Y líderes que hablaban castellano El hombre fue salomónico Y dijo No oremos en español No oremos en inglés Oremos en lenguas espirituales Y todos allí Están bautizados En el Espíritu Santo Menos yo Estábamos en lo alto De un monte Veíamos las tiendas Donde estaban acampados Los jóvenes Y yo digo Ay señor Y comenzaron Y todo era así Un terremoto espiritual Comenzaron a interceder Y ahí estaba yo Y yo ¿Ahora qué hago yo? Inglés no sé Y en español Dicen que no oremos Me olvidé de mí mismo Esa fue la clave Me olvidé de mí mismo Y me enfoqué En esos chicos Señor por favor Bautízame con el Espíritu Santo Para poder interceder Por esos jóvenes Juntamente con mis hermanos El fuego de Dios El fuego de Dios Salió como si fuese Una explosión Un volcán Y digo Wow No ha sido en casa sola O en medio de una canción De adoración En un momento de intercesión Clamando por otros Y eso es lo que yo he entendido En Hechos 1.8 Recibiréis poder Y me seréis testigos ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? Y ahí yo he puesto Las latas de conserva Hay cristianos Que son así Una lata de conserva Están cerrados Conservémonos Hasta que venga Cristo Conservemos la sana doctrina Estoy lleno Lleno, lleno, lleno No me cabe nada más De verdad que no te cabe nada más Hijo mío Estás lleno, lleno, lleno Pero eres una latita Que estás ahí cerradito Y cuando llegues A la presencia Señor El Señor te abra Va a decir Nadie te pudo comer Cabezón Porque estabas tan cerrado Que así no es la cosa Entonces Es abrirte Es abrir el corazón O sea En el momento En el que tú dices Yo quiero ser testigo Señor Yo quiero ser testigo Yo quiero ganar almas Yo quiero hacer discípulos Yo quiero llenar la tierra Del nombre de Cristo El Señor dice Ahí, ahí, ahí Los ojos del Señor Recorren la tierra Para manifestar su poder A favor de aquellos Que tengan un corazón Completamente dedicado Para Él Ahí hay un corazón Dedicado para mí Ahí hay uno Que quiere colaborar conmigo Y lo llena El Espíritu Santo Para que podamos ser testigo Y para que podamos Dar de su amor Y para que podamos alimentar Y para que podamos Abrirnos para otros Oh gloria a Dios Cuando no estamos Pensando en nosotros Sino en la gloria de Dios Y la salvación del mundo Se abre el cielo Y se derrama su espíritu Esta es la clave Para el bautismo Del Espíritu Santo Y si hay alguien Que me escucha Por casualidad Que dice Hace tiempo No hablo de lenguas Hasta dudo Si tengo el fuego Y la llenura Y el bautismo Del Espíritu Santo No esté buscando Una emoción Una sensación Algo para ti Algo para decir Dejar tranquilo Yo también soy pentecostal No, 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 no Deja de lado Todo tuyo Ábrete para Dios Y dice Señor Yo quiero ser Un instrumento Poderoso En tus manos Señor Para tu gloria Y para la salvación De los perdidos Recibiréis poder Cuando venga Va a venir sobre ti El Espíritu Santo Y le serás testigo Dale un aplauso A él Aleluya Estoy en la tercera Y última parte Hemos hablado De la abundancia Del Espíritu Santo Hemos hablado De la presencia De Dios Su poder Su unción Pero por último Quiero hablar Acerca de La búsqueda Y la sed Brevemente Mira esta imagen ¿Os acordáis La parábola De las diez dragmas? Que como nos ha enseñado Nuestro pastor Esas diez Moneditas Eran como el anillo Era como la alianza De casados En aquel tiempo Era el símbolo De estar en un pacto Matrimonial Eran las arras Y según el Nuevo Testamento Estoy tomando La parábola Que hablaba Acerca de la salvación De prostituta De publicano Pero la estoy tomando Por el Espíritu Para aplicarla Por el Espíritu A una necesidad Tuya y mía Que es la llenura Del Espíritu Santo Entonces Las arras Del Espíritu Son las diez monedas Di conmigo Plenitud Las diez Es plenitud Y a la mujer Se le había perdido una Tenía nueve Tenía las arras Pero le faltaba La plenitud Incluso según Los comentaristas Podía ser un problema Para el marido Mujer no me digas Que has vendido la moneda Esa moneda Representa el pacto Representa Las arras La señal De que somos uno Y lo compartimos todo ¿Dónde está la moneda? La perdí ¿Pero cómo que la has perdido? Es como perder la alianza ¿Pero cómo que la has perdido? Juan Carlos ¿Dónde está la alianza? Es importante Y por eso Se alegró Cuando la yo La décima moneda Cada día Te acuestas Con nueve No, no Mejor dicho Si te llenas Del Espíritu Santo Te acuestas con diez Pero te levantas Con nueve Porque no podemos vivir De la plenitud De ayer Ni de la llenura De ayer Cada día Tenemos que buscar Avanza una por favor Cada día Tienes que buscar la décima Yo también Podemos tener nueve Y nos falta la diez La plenitud De las arras del Espíritu ¿Qué hay que hacer? Limpiar Barrer Ordenar Buscar Y la encontraremos Esa mujer se puso A barrer la casa Se puso a ordenar la casa Y cuando te pones A buscar algo Te pones a limpiar Y dices Uh, aquí está el mando A distancia Que hace tiempo Que no lo encontraba ¿Sí o no? Uy, mira Se me había perdido Un billete Cien dólares Aquí estaba Debajo del sillón Y te pones a encontrar Cosas Cuando limpias Y cuando ordenas ¿Cuánto le pasa en eso? Y cuando te pones A limpiar Y te pones a ordenar En la búsqueda De la décima En la búsqueda De la llenura La encontraremos Pero Yo hoy Me voy a la cama Lleno Y amanezco Con nueve Por eso Lo primero Que tienes que hacer Antes de que salga el sol Busca la décima Llénate del Espíritu Santo Busca la plenitud Del Espíritu Santo Antes de salir al trabajo Antes de salir de casa Dile Señor Yo no quiero estar Incompleto Yo necesito estar Sumergido Di conmigo Búsqueda Dile que está a tu lado Seamos buscadores Efesios 5 Efesios 5 Dice No os embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Sed llenos Del Espíritu En el original Es seguir siendo Llenos Del Espíritu Pero quiero terminar Voy a pedir al grupo De alabanza Que vaya viniendo Por favor Con Juan 4 10 Tiene tu Biblia abierta En Juan capítulo 4 Y versículo 10 Esa conversación maravillosa Entre Jesús Y la samaritana Juan capítulo 4 Versículo 10 Respondiendo Jesús Y les dijo Y le dijo a la mujer Si conocieras el don de Dios Y quien es el que te dice Dame de beber Tu le pedirías Y el te daría agua viva La mujer le dijo Señor No tienes con que sacarla Y el pozo es hondo De donde pues tienes El agua viva Acaso eres tu mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron Él y sus hijos Y sus ganados Respondiendo Jesús Le dijo Cualquiera que bebiere De este agua Volverá a tener sed Más el que bebiere Del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte Para vida Eterna Ahora Eso es verdad Pero en la práctica No es verdad No estoy contradiciendo A Jesús Todo lo contrario Estoy confirmando Lo que él dijo En la práctica Nada saciaba Nada saciaba nuestra sed Hasta que conocimos A Jesucristo El don de Dios Y él nos dio de beber El agua viva El agua del Espíritu Santo Si alguno tiene sed Venga a mí Beba Y de su interior Correrán ríos De agua viva Hablando del Espíritu Santo Que da a los que creen Amén Pero desde ese momento Que él ya viene a vivir Por el Espíritu Santo Madre mía Sigues teniendo sed Mucha sed Cada vez más sed Lo que pasa Que Jesús dice No tendrás sed jamás Porque ya tienes la fuente Porque ya tienes el pozo Porque ya sabes Donde está el agua viva Pero cada día ¿Cuántos tienen aquí Sed de más de Dios? Mira Avanza una Cuando pruebas El don celestial Ya no quieres Lo del mundo Quieres más Del Espíritu Santo O cuando tú Te acostumbras A vivir Sintiendo su poder Llenándote Del Espíritu Santo Tú dices Esto no tiene precio Esta vida Es la que yo quiero Yo tengo sed Yo quiero más No te sientes nunca Aunque dice el Salmo Que él es el que llena Nuestra copa Hasta rebosar Te sientes Te sientes satisfecho En ese sentido de lleno Pero inconforme Porque tú sabes Que Dios tiene mucho más Y quiere más Del Espíritu Santo Esta imagen Es de un pantano Que se llama Valde Infiernos Y nosotros Todavía no tenemos Mucha revelación De la cosa del Espíritu Hacíamos campamento En un sitio Que se llamaba Valde Infiernos Pero el lugar Se llamaba Casa Iglesia Entonces quedaba empate Valde Infiernos Casa Iglesia Quedaba empatado Y hacíamos allí El campamento De los jóvenes El primer año Nos dijeron Que había una excursión Muy bonita El cañón Del río No sé qué No me acuerdo El nombre bien Ese cañón Que está viendo ahí En la imagen Resulta Que unos muchachos Nos jugaron Una mala pasada Unos muchachos De la zona De allí Del campo de Lorca Nos jugaron Una mala pasada Porque les preguntamos Íbamos Solo vimos El recinto Las casas rurales Íbamos digamos Vestidos de ciudad Y le preguntamos Nos han dicho Que el río Hay un cañón Que tú lo atraviesas Y llegas A unas Grandes estanques De agua Que es el río Un río Que está en el pantano Que alimenta el pantano Si nos dicen Si iban en bicicleta Nosotros detuvimos El auto En la carretera Si nos dicen Y nos gustaría Imaginarnos Una excursión Como sería Con los jóvenes Un senderismo Está muy lejos De aquí Se miraron El uno al otro Adolescente Se miraron El otro Y dijeron No, no Está cerca Y nosotros dijimos Vale Hasta luego Qué necio De no verle La picaresca En esas miradas Porque cuando Llevamos una hora De camino Íbamos diciendo Qué cerca Ni cerca Pero como es un cañón Que si sea Que si zaguea Entonces tú crees Que en el próximo Recodo Está el río En el próximo Recodo Está el río En el próximo Recodo Está el río Y llega un momento Que dice Estamos muertos De calor Y muertos De sed Quizá el río Está cerca Y si volvemos Para atrás Nos morimos De sed Hermano Casi nos deshidratamos Casi nos Casi nos desmayamos El calor Era tremendo El calor De Murcia Es tremendo Caía el sol No había sombra Caía así Las tres de la tarde Pum Y estábamos sudando Y ya La boca pastosa Y nos mirábamos Cerca Decían cerca Que sinvergüenza Bendícelos padres Bendícelos Porque somos cristianos Bendícelos padres Y otra esquina Y otra vuelta Y otra vuelta Y eso no llegaba Hermano Tres horas después Ya llega un momento Al principio Íbamos riendo Y hablando Y tal Pero llegó un momento Que íbamos callados Nadie decía nada Íbamos así Como zombies Como autómatas Conservando la fuerza En subconsciente Conservando la fuerza ¿Sabes lo que pasó Cuando llegamos Finalmente llegamos Al río? Nos quitamos la ropa Y en calzones Nos zambullimos Hermano Ese agua fresca Y empezamos No nos importa Si era potable o no A beber ¡Gloria a Dios! Revivimos Todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tenéis dinero Venid Comprad Y comed Y bebed Sin dinero Ni costo alguno Estamos en un tiempo Del sol Es un sol Que cae Que quema Desértico Pero nosotros Tenemos el agua Del Espíritu El río Del Espíritu A lo mejor Hay un amigo Un joven Una persona Que me está viendo Escuchando Que te sientes así En el cañón En el desfiladero En el cizá Buscando el agua Buscando el agua No busquen más Jesucristo Él es la fuente De agua viva Él es el agua Que sacia Pero para todos Los que ya conocemos A Jesucristo Sumerjámonos En esa fuente De agua En ese río Que sana Bebamos del Espíritu Santo Cada día ¿Por qué vivir En escasez Si hay abundancia Del Espíritu? ¿Por qué restar Apenas con fuerza Cuando hay tanto De Dios Para nosotros Y a más pecado Más gracia Donde abunda El pecado Sobreabunda La gracia Hay más Del Espíritu Santo En este tiempo Para nosotros Amén Aleluya Gloria a Dios Hermano En este 24 Del 3 Del 24 El Señor Nos recuerda La palabra profética De este año Y sintetizando Estos 3 puntos Vamos a decirlo A la de 3 1, 2 y 3 Abundancia Del Espíritu Presencia De Dios Poder Y unción Búsqueda Y sed Y sed De más Del Espíritu Un aplauso Al Señor Nos ponemos en pie Adórale un momento Permanece un momentito Aquí en la presencia En el mejor lugar De la tierra Que es la presencia De Dios Oh te doy Gracias Cantemos Este cántico Y mientras que cantamos Vamos a pedirle Como esta Este 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 recipiente Y este vaso Que yo pueda ser Ese vaso Esta mañana Yo pueda ser Ahí en Pukipsi Que podamos ser Si hay una cámara Que lo enfoca Si eres tan amable Que podamos ser Ese vaso Sumergido En el Espíritu Santo En este día Adelante Adelante Amén Quiero ser Señor Una habitación Donde tu presencia Pueda descender Y que mi corazón Un trono pueda ser Donde tú te sientes Reinando con poder Otra vez Quiero ser Señor Un trono de todo corazón Una habitación Donde tu presencia Pueda descender Y que mi corazón Y que mi corazón Un trono pueda ser Donde tú te sientes Reinando con poder Reina en mí Reina en mí Reina en mí Haz en mí Tu voluntad Reina en mí Reina en mí ¿Qué tal si pones tu mano en el corazón? Reina en mí Mientras que predicaba Que el Espíritu Estaba pensando En los perdidos En personas que Aún no están Con el agua De la vida Y sienten Y sienten esa sed El vacío Existencial El Señor Ha pensado en ti Todo el tiempo De este mensaje Porque te ama Y porque quiere que De verdad Tu vida Sea una habitación Donde Él pueda vivir El Espíritu Santo Reinando en tu corazón Pero Él es un caballero Él no lo va a hacer Por la fuerza Él, el primero Te pregunta ¿Tienes sed? Si alguno tiene sed Venga a mí ¿Quieres venir a Cristo En esta mañana? Vamos a ayudar Todos haciendo una oración Al unísono Y quizás hay alguien Que por primera vez La hace O que es el momento De ponerte en paz Con Dios Y de reconciliarte A los amados De Pukipsia Cualquier persona Vamos a hacer juntos Esta oración Con la mano en el corazón Le decimos a Dios Padre y Dios del cielo Te doy muchas gracias Por venir a salvarme Por enviar a Jesucristo Para perdonar mis pecados Él murió Clamó Sed tengo Para que yo no tenga Sed jamás Y en este día Te pido perdón Te necesito Te entrego mi vida Perdona mis pecados Espíritu Santo Ven a vivir dentro de mí Ven a llenarme Transfórmame Transformame Hace en mí tu voluntad De hoy en adelante Te quiero seguir Y servir Escribe mi nombre En el libro de la vida Te confieso Mi Señor y Salvador Amén Den un aplauso a Él Aleluya Gloria a Dios Ahora hay alguien No te avergüences De levantar la mano Si has hecho esta oración Por primera vez Creo que Tienes que decir Hecho esta oración Para que en el cielo Hay fiesta Aquí también Haya fiesta Nos regocijemos Si has hecho esta oración Por primera vez O te has reconciliado Levanta la mano Que te quiero felicitar Felicidades mi querida hermana Felicidades caballero Felicidades amigo Felicidades Esa mano ahí De esa jovencita Felicidades Hay alguien más Que ha hecho esta oración Por primera vez Le damos un aplauso Por esta vida Felicidades joven Grande Grande es el Señor Aleluya Él sigue salvando Él sigue llenando No le voy a pedir Que nos llene Quiero orar Porque sé que Él nos va a llenar Quiero orar Para entregarnos Y consagrar Porque si nos consagramos A Él Él va a llenar Su habitación Porque si nos entregamos A su misión A su causa Él nos va a dar El poder de lo alto Para ser testigos ¿Quieres orar conmigo? Amén Padre Aquí está este pueblo Aquí está esta iglesia Que juntos Levantamos nuestras manos A ti Padre Gracias por este año Por todo lo que estás Haciendo Señor Por la abundancia De tu Espíritu Santo Y en este día Señor Te pedimos perdón Si ha habido En nuestra vida Contaminación Y tú Querido Espíritu Santo No has podido Estar a gusto En nosotros No queremos vivir Ni un solo día En la tierra A medias En escasez Queremos vivir Llenos de ti Señor Haz en mí Tu voluntad Haz en nosotros Lo que tú quieras Nos entregamos A tu causa Los discípulos Esperaron en el aposento Alto Para ser investidos Con poder Para ser sumergidos Bautizados Llenos Y de esa forma Impactaron Aquel mundo El fuego Se propagó El río Fluyó Y aquí está Tu iglesia Que necesita Un Pentecostés Señor Nos entregamos A ti Yo te pido Que tú sigas Levantando Misioneros Que tú sigas Levantando Evangelistas Que tú sigas Levantando Apóstoles Pastores Profetas Maestros Que tú sigas Levantando A nuestros jóvenes Jóvenes de fuego Que tú sigas Levantando Hombres de Dios En la sanidad Hombres y mujeres De Dios En el colegio Hombres y mujeres De Dios En la policía Hombres y mujeres De Dios En medio De este desierto De este mundo Y que tu río Fluya a través De ellos Oh Señor No tenemos El poder Pero tenemos Al Espíritu Santo Tenemos Al Espíritu Santo Y queremos Más Del Espíritu Santo Señor Sigue Derramándote Derramamientos Constantes Derramamientos Constantes En casa En las reuniones Pequeñas En las reuniones De iglesia En las reuniones Por las calles Derramamientos Del Espíritu Santo Temblores Señor Estremecimientos En la tierra Y prodigios Y señales Arriba en el cielo Queremos ir Con la abundancia Del Evangelio Con la plenitud De poder Con la plenitud De palabra Con milagros Y señales Como las que está Sobrando Que hoy hemos Testificado De ellas Marca las notas De esta canción Para volverla a cantar Marca las notas Hace tiempo Que no hablas lenguas Hermano Hermana Quizás Este mensaje Ha venido Para Seguir siendo lleno Para renovar El bautismo Del Espíritu Santo No estés Tanto preocupado De tus sentimientos Ni de tus emociones Piensa En todo Lo que Dios Quiere hacer A través de tu vida Piensa En el llamamiento Sagrado Y solamente Conságrate Para Él Por la fe Por la fe Recibe una renovación Del Espíritu Santo Renueva La unción El Espíritu Santo Sobre ti Renueva El poder El poder El Espíritu Santo Sobre ti Levantamos las manos A lo alto El Espíritu Santo Más Señor Llénanos más Señor Llena esta casa Con tu gloria Señor Ay Señor Ríos de agua viva Brotando de cada uno De nosotros Te amo Espíritu Santo Te amo Oh Espíritu Más Espíritu Buscamos tu plenitud Dile esa parte Reina en mí Señor Y sigue recibiendo Más y más Reina en mí Señor Reina en mí Haz en mí Haz en mí tu voluntad Úsame como tú quieras Soy completamente tuyo Mi Señor Reina en mí Señor Reina en mí Reina en mí Haz en mí Haz en mí tu voluntad Úsame como tú quieras Soy Soy completamente tuyo Mi Señor Reina en mí Señor Reina en mí Reina en mí Reina en mí Señor Reina en mí Señor Reina en mí Señor Aleluya Aleluya Dale aplauso al Señor Aleluya Dale aplauso al Señor Amén 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 Dios sigue obrando Amén Amén Llenuras Llenuras del Espíritu Santo Una cosa es ser bautizado Con el Espíritu Santo Y otra cosa son las llenuras Del Espíritu Capítulo 2 Ellos fueron llenos Del Espíritu Santo Y ese bautismo Del Pentecostés Representa el bautismo De la Iglesia de Cristo De todas las naciones Porque fuimos bautizados En un cuerpo Pero después en el capítulo 4 El lugar tembló Y volvieron Y fueron llenos Del Espíritu Santo Hay un solo bautismo Y muchas llenuras Cada vez Cada vez Que queremos Podemos ser llenos Del Espíritu Santo Llenura Plenitud De aquel que todo lo llena Vamos antes de orar ¿Cuántos dan gracias a Dios Por la palabra? Poderosa Oportuna Adecuada Y profética Profética Porque A veces nos olvidamos De lo que Dios nos dice A principios del año Y no sabemos Que esa es la pauta profética Para todo el año Y yo bendigo Que Dios puso En el pastor Y en otros que vienen Siempre nos recuerdan La palabra Que Dios nos ha hablado Vamos a caminar Por esa palabra Hay una persistencia Miren hermanos Se lo digo por el Espíritu Cuando estaba preparando Por el mensaje profético El Espíritu El Espíritu Insistía De que este año Se iba a caracterizar Porque había una unción Fresca Después por casualidad Llamé Allá a Bolivia Habría con Pastor Piccolo Y él estaba Impactado Porque Dios Le dijo también Lo mismo Y si hay algo Del mensaje profético Que insiste en mí Una unción Una unción Una unción fresca Este año Hay una renovación En el Espíritu Santo Vamos a botar Las plumas viejas Tomás el águila Plumas viejas Hay que quitar La ceniza Del altar La ceniza De los holocaustos De ayer Y vamos a poner Un nuevo holocausto Porque Dios Hace nuevas Todas las cosas El hombre nuevo No cambia Pero como estamos El nuevo Este en el viejo Entonces Dios Tiene que estar Obrando constantemente Para dar Esa renovación Que significa Cuando se impone El Espíritu Santo En el hombre viejo Amén Vamos a cantar Esta última canción Orándole a Dios Que nos llene Y después oramos Para despedirnos Amén Amén Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname 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 De tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu voluntad. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu voluntad. Lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname, lléname de tu voluntad. Lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname, lléname de tu poder. Lléname, 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 lléname de tu voluntad. Lléname, lléname, lléname de tu voluntad. Lléname, lléname de tu voluntad. Lléname, 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 lléname de tu presencia Lléname, lléname, lléname de tu humores Lléname, lléname de tu presencia Necesito más espíritu Satúrame, satúrame, satúrame de tu presencia Satúrame, satúrame de tu poder Satúrame, satúrame de tu corazón Satúrame, satúrame de tu presencia Satúrame, satúrame de tu poder Satúrame, satúrame de tu poder Trúrame, satúrame de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu bondad Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Amén Aleluya Señor, nosotros sabemos Que tú estás más interesado que nosotros En que seamos llenos De la plenitud del Espíritu Santo Como tú has dicho, tenemos al Espíritu Pero no estamos andando en el Espíritu De acuerdo al Espíritu Nos hemos conformado con lo menos Cuando en realidad tú no vas al Espíritu por medida Señor No, tú no vas al Espíritu por medida El Espíritu lo llena nuestro interior Señor Lo que pasa Que nuestra carne Nuestra actitud, nuestra incredulidad Neutraliza esa obra del Espíritu Santo Y si no nos sometemos al Espíritu y nos consagramos al Espíritu El Espíritu no puede hacer lo que quiere en nosotros Señor Pero el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo dice hoy Basta Basta ya de la carne Basta ya de los impedimentos Basta ya Dice el Espíritu Santo De la torpeza de la carne Basta ya del entretenimiento Basta ya de las indecisiones Basta ya de las oscilaciones Basta ya de la dureza de corazón Basta ya de seguir conformándonos a este siglo Padre danos una decisión del Espíritu Danos Señor una determinación del Espíritu Como aquellos 120 que se decidieron Señor Y siguieron la instrucción del Señor Y no salieron de allí hasta que no se cumplió la promesa Ayúdanos Señor Dios Ayúdanos Ellos Ellos cuando comenzaron Todavía no habían recibido el Espíritu Ya nosotros lo hemos recibido Hay una diferencia Ellos no lo habían recibido Cuando oraban así esos 10 días en el aposento alto Nosotros ya tenemos 20 siglos que está con nosotros Eso entiendo que debe ser más fácil ahora Que en ese momento Señor Perdónanos Dios Perdónanos No nos hemos decidido Porque hay otras cosas que están Ocupando el lugar del Espíritu Que prevalezca el amor sobre todas las cosas Que prevalezca la fe sobre todas las cosas Señor que el amor pueda más Que cualquier otra cosa Que sea impedimento en nuestras vidas Basta ya dice el Espíritu Basta ya dice el Espíritu Señor perdónanos Señor perdónanos Porque a veces oramos Como que depende de ti Cuando en realidad tú estás esperando por nosotros No hay No hay Señor ningún impedimento de parte tuya No hay nada de parte tuya Que nos esté privando Tú estás interesado Interesado Siempre ha sido así Que la iglesia se llena del Espíritu Santo Si hubiéramos seguido ese mismo ritmo De aquella primera iglesia Ay Señor No solamente estuvieramos en el cielo Sino que la tierra se hubiera convertido en un cielo Señor ayúdanos Padre Ayúdanos Señor Dios Ayúdanos Ten misericordia de nosotros Señor Que nazca Un ardiente Fervoroso Y determinado deseo De que esto se haga realidad en nuestras vidas No que estamos aquí para recibir un mensaje emocional Sentimental Y salir diciendo Admirando el mensaje Que lindo mensaje No Queremos vivirlo Queremos que esa palabra sea verdad En nuestras vidas Oh Dios Danos esa impartición Danos esa impartición Espíritu Santo Llénanos Llénanos nuestro ser Nuestra alma Nuestro espíritu Todo nuestro ser Señor Que salgamos de aquí transformados por el Espíritu Santo Por favor Señor Y que en los próximos días haya testimonios De que algo grande pasó en este día Y comenzaste a cumplir lo que tú dijiste El mensaje profético Y que este año sea el año de sacerdocio Donde la iglesia se levante a ministrarte En la plenitud de Cristo Gracias por la palabra Creemos que hay impartición Y nos vamos con tu bendición En el nombre de Jesús De un aplauso al Señor Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!